De mi no soy aponeado en tu vida Si cantas y si le pensas algo tenía que hacer ¿Vas a acordar a un cuento que le oía a un hombre que le oía de bonita? ¿Querés que te lo cuente? Fue una vez que Kichu queda loco por la música Había nacido en un arenal de oruro Y todas las tardes trepaba hasta una roca para oír silbar el viento Cuando llovía caminaba hasta la orilla de la charca más grande Y se quedaba oyendo el canto de la rama Me enseñan a cantar, despedida Pero las ranas se burlaban Un Quirquincho jamás aprenderá a cantar Una tarde pasó un hombre transportando una jaula con canario Cuando el Quirquincho oyó ese canto se sintió profundamente conmovido Sin que el jaulero se diera cuenta Lo siguió arrastrándose por la arena Durante leguas y leguas Miren al Quirquincho como corre detrás de los canarios Se rieron las ranas Seguro que les pide que le enseñen a cantar Los canarios son ranas que vuelan Y ni siquiera cantan tan bien como nosotras Dejó una rana vieja y empeída El tiempo muy remoto Si el Quirquincho era esperado De vino para donde De vino no soy poniado Vinacente a seis y de pese auca No me adores Cuando el Quirquincho pasa el río Se tiene que abastecer Un pocho de sucio a la baña, un pelé de palo viejo, vamos amigos Kikicho, no abandonan su pellejo. La heredad de Kikicho, el destino y el caballón, de paso a paso el camino se ha cerrado. Cuando sus patitas ya no pudieron correr más, el Kikicho se quedó tirado en la arena hasta que el último trino se perdió a lo lejos. De noche, volviendo a su cueva, vio luz en la casa de Sebastián Mamani, el hechicero del pueblo. Compadre, usted que todo lo puede, ¿puede enseñarme a cantar como un canario? le pidió. Otro se hubiera reído de los sueños musiqueros del Kikicho, pero Mamani era un sabio. Puedo enseñarte a cantar mejor que los canarios, solo que deberás pagar la enseñanza con tu vida. Acepto cualquier cosa con tal de cantar. De acuerdo, cantarás desde mañana, pero esta noche perderás la vida, dijo el hechicero. Al amanecer, Mamani salió del rancho llevando un charano en brazo. Los dedos de su mano izquierda apretaban las cuerdas contra los trastes del instrumento. Los dedos de su mano derecha rasgaban las cuerdas con su espina. Sin dejarlo tocar, pasó por delante de la charca. Oigan todas, le amó una rana. El Kikicho está cantando. Y canta mejor que los canarios, algo. Mejor que los niños, dijo otra rana. Mejor que nosotras. Tuvo que reconocer la mamá vieja y increíble de la rana. Pero siempre hay un burlón y el sol no llego primero. A molestar la tarea del Kikicho en su entreguero. De esa risa y burla fiera, el vagón lo chicaleaba. Y el Kikicho silencioso con su pollito basaba. Y a parazo de Kikicho fuerte grande con el brazo. Vino a salir del pollito, del trabajo, del gozo. De cara de Kikicho, del destino y el trabajo. De paso a paso, el camino se hace bajo. Fuerte el aplauso para la apertura de la Escuela de Aranza Nativa Jujuy y el ballet Madre Tierra. Renovimos los aplausos, por favor, para todos los participantes de la Escuela de Aranza Nativa Jujuy. Aplausos. 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 ¡Gracias!